Bienvenido a nuestro canal de nuevo, hoy vamos a preparar las llaves que vamos a usar en la cojmena de Marimba, estos son los botecitos que vamos a usar en la cojmena de Marimba para que las abejas puedan construir sus canalitos Aquí es donde se construirán la cojmena de Marimba. Estas son las piezas de marimba que ya hemos preparado Estas piezas ya las preparamos y estas las vamos a poner dentro de los botecitos Estas son las que vamos a introducir en la cojmena de Marimba para que ellos comience a construir la cojmena de Marimba con esta cera que ya está preparada Lo limpiamos de afuera y de adentro Lo limpiamos en la cojmena de Marimba Un tiempo ya estar la cojmena de Marimba Ya estamos en el interior y del exterior Lo limpiamos en el interior de la cojmena de Marimba Lo limpiamos en el exterior Este ya lo usamos una vez anteriormente y tiene un poco de cera en la parte de afuera. Este es el último que usaremos para limpiar. Este es el último que usaremos. Este es un poco más grande que el otro. Ahora, lo que vamos a hacer es mezclar un poco de cera. Ahora esta cera la vamos a derretir. Estamos introduciendo las piezas de cera dentro del jar. Porque la vamos a usar para conectar la pieza de cera que ya preparamos con el vasito. Un poco de cera. Ahora que el vasito está metido. Ahora que ya se está deshaciendo. Le bajamos un poco. Y esto es lo que hacemos. Para mantener el vasito en el jar. Y esto es lo que hacemos. Y lo metemos con esta pieza líquida. Y lo metemos con el vasito. Y lo metemos con la pieza líquida. Y luego la introducimos al bote. Para que se pueda sostener. Fácilmente. En el vasito. En el vasito. Y lo metemos. Por unos segundos. Tal vez 10 segundos. Ahora. Con este cero. Vamos a introducir. Ahora le tiramos unas gotitas de cera. Para que esto sirva como un soldador. En el vasito. Entre el vasito. Y la cera. Estampado. A veces no se puede sostener fácilmente. Pero esto le ayuda a que se sostenga. En el vasito. Esta cera es de la misma firmena. No tiene ningún aditivo. De la misma cera. Haciendo un poco de viento. Y nos cuesta que las gotitas caigan en un lugar apropiado. Por eso no estamos muy acurados. Y nos cuesta. Delejamos un poco de viento. Y noscan. Cuando nos cuesta. Un poco de viento. en el círculo va a quedar ahí y no va a salir y esto es cuando ya está conectado al círculo este ya está preparado cuando lo coloquemos va a ser fácil que se quede allá como ven no se cae se sostiene fácil ya luego iremos a la colmena a colocarla y esta es la forma como preparamos la cera estampada en una pieza de silicón dos piezas de silicón para calentar un poco le ponemos agua un poco de agua un poco de sal te cocinas como que se lavan los platos esto nos da el estampado que necesitamos para que las abejas comiencen a trabajar esto nos da el estampado lo dejamos para secar y para calentar hasta que se seque y que se aire un poco hasta que se aire propiamente se ha calentado luego lo sacaremos y cortaremos las piezas que necesitamos para el otro botocito y ahora ahora que ya está helado lo vamos a cortar ahora que ya está helado lo vamos a cortar ahora que ya está helado lo vamos a cortar si podemos mover el estampado si podemos mover el estampado lo que necesitamos no tenemos suficiente y por eso nos salió así si de otro modo lo hubiéramos hecho completo porque no tenemos suficiente agua no podemos hacer todo vamos a agarrar lo que necesitamos para cortar para el próximo botocito y creo que eso será suficiente lo cortamos lo cortamos lo cortamos lo cortamos y lo pondremos en el bote en el bar en el bar en el bar hoy estamos teniendo un buen día aquí en Queensland un día muy bonito aquí en Queensland, Australia un día soleado, un poco con viento pero muy bonito trabajamos con apis melliferas aquí trabajamos con las abejas apis y también con las abejas nativas se llaman las abejas chugabag esta es una de las hives que tenemos una colmenita pequeña que no tiene ni un año lo hicimos en novembro del año lo dividimos es muy joven tiene aproximadamente 200 abejas pero sí tiene reina no se ven muchas porque las otras andan andan afuera trabajando ahora vamos a trabajar con el topbar que tenemos aquí en el topbar aquí tenemos la Colmena de Maripa aquí tenemos la Colmena de Maripa que la gente construyó, pero este es mucho más fácil de controlar los árboles porque son muy fáciles para volar y no es fácil de encontrar los árboles ok y aquí están las llaves ya están trabajando y llenando en un par de días vamos a harvester algunos de estos árboles porque algunos de estos árboles son muy frescos y estos árboles solo colocamos los árboles ayer los árboles los colocamos ayer ya están trabajando este árbol también este árboles también este árbol también 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 Tengo la alza Ponemos este o introducimos el vaso en la caja y ya están construyendo Están construyendo Están construyendo y en este y en este están construyendo con dulce y en este este ya está deshidratado ya están deshidratando el hueso las botas y luego cuando lo hacen es porque el hueso ya está deshidratado ya está deshidratado y también en este este harvestirá en un par de días y también en este es un par de días y también en este y también en este está deshidratado y también en este el hueso esta es propia miel orgánica no las alimentamos con azúcar con azúcar y no 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 es Esto es lo que hacemos, quitamos el que está vacío En la aldea, se va a quedar un poco nerviosa Las abejas, ojalá no estén enojadas Probablemente uno o dos me va a encontrar Si no estoy muy cuidado Tengo que hacerlo con cuidado para que no se enojen Si se enojan, pues... Tengo que ser cuidado para no matarlos Aquí se puede ver que ya están trepando Están identificando algo nuevo Ahora vamos a trabajar con este Ahora veremos este, también vacío Sin ser, estampado Aquí se pueden ver las abejas Ahí están, fíjate ya También lo hacemos con cuidado Aquí dentro Se ve que están trabajando en este bote que acabamos de poner Están llegando a empezar a trabajar en este bote que acabamos de poner Ahora están tratando de llegar a este lado, pero vamos a ponerle unos segundos atrás. Ahora vamos a cambiar este lado. Here they are, lovely ladies, how are you, going well, you have to talk to them sometimes, they know me, they recognize my, my, it doesn't mean that they will not get me, if I accept them, they will. Okay, now we introduce the new jar. If it hits me, it doesn't cost me, because the plastic is on the side, it will help me a lot. Bingo, done, got three new jars, with new wax. Okay, to finish this video, short video, I will show you how one of these jars looks when they are filled up and how good they are doing the jar. They are very attractive. I have to do it gentle. Also, always. Alright. Now you can see the inside of the jar. This is a bit heavy. It's about 350 grams. On it. Well, here we are done. Thank you. We hope you like it. If you like it. Subscribe. And if you are subscribed, give us a like. Okay. We will leave it there. Thank you for watching. Subscribe to our channel if you like the videos about bees. And give us a like. Thank you. Bye. 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 Gracias por ver el video.